Ya, llego. Ahora, si quieres jugar a su PC como cliente, porque el computador es propio, es difícil. No es la idea, pero se puede hacer también. Gracias. 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 ¿Para qué te vayas a hacer? Aceptado. Son paquetes del pin, están llegando paquetes. ¿Va a padecer un chiquillo un paquete? ¿Eh? Ya vamos. Se diga tu bien, hermano. Después perdamos este pin con pin. No. ¿Para qué te vayas a hacer? No. ¿Esto es malo, está? Este es el punto. No. Ah, el punto. Pero, no. ¿Tení que poner eso? Tienes que poner eso. Y esa es la que viene. ¿Tú cuento? O de otro Mercedes, chiquillo, o puede ser el computador que vengan al lado, sin una selección. ¿Por qué especies de la red de siempre como bien? Para que vean las pruebas. 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 ¿Qué juego tiene la tarpita de la máquina? Ahora, la tarpita de ahí. Ahora, a lo mejor tiene que conectarte con la tarpita de chiquillo. ¿Vale? Vamos ahí, la tarpita saliendo. La ponlo ahí, la tarpita de ahí. ¿Vale? Estoy a mantener la tarpita para que te ganes la parte. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste? ¡No, no, no! No, no, no. No, no. No. No, no, no. Veinte, enojo. Veinte, enojo. Veinte, enojo. Se levanta y jala. Le dame las manos. Necesitas, la ruineza. Laaca y la del tráfico. ¿Ya? Vive el ráfico. ¿Tienes máquina de uso? ¿O otra máquina de uso? ¿O otra máquina de uso? ¿O otra máquina de uso? ¿O otro computador? Si, a lo mismo. Si, a lo mismo. Y te diría de recibir tráfico. Vuelven a ejecutar, chiquillos, la política y los paquetes van incrementándose en la mesa. O hacen fin. Me dice cuántos paquetes hay que llevar. Lo aceptado. 59 paquetes. Vayan haciéndoles pin, chiquillos, y vayan probando. Voy a hacer un pin. Vuelvo a revisar. Y cada vez tengo más paquetes aceptados. Vuelvo a revisar. Vuelvo a revisar. Vuelvo a revisar. Vuelvo a revisar. Veamos. Vuelve a revisar. Vuelvo a revisar. Vuelvo a revisar. Vuelvo a revisar. Entonces, y vayan revisando, ¿cierto? Después con, revisar, en este caso, los puertos que están abiertos, los protocolos que están generando, ¿ya? Acept, ¿cierto? Con Acept. Ahí está el tiquillo. Entonces, al final de la configuración, le indico qué es lo que estoy abriendo. O todos los puertos, o ninguno. ¿Ya? Ahí está. ¿Asset o Drup sería, ¿cierto? ¿Asset o Drup? Permitido de negar. Permitido de negar, exactamente. Vamos a abrir el puerto 22, y el puerto 80 es mi máquina. Usted revise con NMAP qué puertos tienen abiertos y abranlos en su servidor. Ahí estoy instalando, en este caso, abriendo el puerto. Abrir el 22, que es el SSH, voy a abrir el 80. 80. Y luego, reviso, y luego reviso. Ahí aparece el cierto co-política. Miren, chiquillos, la diferencia. Subirpetables L-B, y van a aparecer. Política aceptada, dice cualquier dispositivo, abra el tráfico por el protocolo TCP 80, en este caso, HTTP o SSH. Y le va apareciendo. Ya, va apareciendo. A ver, veamos, por ejemplo, si hay tráfico. El cliente, o el PC que ustedes están ocupando como cliente, tiene que ver la página web que tiene el servidor. Y vamos a ver si ese tráfico se ve reflejado. ¿Ya? Danecar el true, permitir es aceptar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, tú sabes que tiene un número que lo puedes visualizar. Ah, quiero borrar la letra. Ahí está el número de chulito. Sube la etiqueta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ¿Puedes revisar un chiquillo el número que hay ahí lista? ¿Sí? Te aparece el número y ahí tú lo identificas O la cuentas manualmente ¿Sí? Entonces, puedes eliminar todas las políticas O puedes eliminar de una De que o mal Para que terminemos, chiquillo ¿Para al final la específica de la lista Es con subes de tablets Menos de ¿Y el número? Claro, voy a listarle primero las que tengo Entonces sería así Si tú quieres eliminar una en especial Sería subes de tablets menos de y el número Por ejemplo, 5 Ahí eliminaría el número 5 solamente ¿Qué? ¿Nos dices? ¡Nos dices!